¿Qué pasa con el programa Rumba Segura? ¿Qué más pudo influir en la decisión? Diciendo que ahora los que tenían clasificación triple A y A iban a poder funcionar hasta las 4 de la mañana. Obviamente esto deja muy contento a los residentes, pero esto con una simple reglamentación del horario, un simple tira y afloje del horario no va a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es una deficiente reglamentación de los lugares en donde funciona este tipo de convivencia entre comerciantes y residentes. Por tanto, la Junta Administración local, viendo los constantes problemas que se presentaban, viendo que permanecen en el tiempo, que no se han solucionado a pesar de las múltiples reuniones, ha ido pensando en la creación de una mesa de trabajo conjunta. Una mesa de trabajo conjunta que va a impedir que se sigan haciendo reuniones aisladas entre comerciantes y residentes, cada uno de los cuales planeando cosas de manera desarticulada, de acuerdo a sus propios intereses. Y la alcaldía yendo a una u otra reunión sin poder generar una conciliación de posturas y poder trabajar por el bien común. La función mediata a largo plazo estaría relacionada con la propuesta de una regulación específica para el Parque Lleras, el Parque del Poblado y el Barrio de Colombia, que son los lugares en donde se presenta esta llamada sana y razonable mezcla de usos del suelo contemplada por el Plan de Ordenamiento Territorial del Acuerdo 46 del 2006. Gracias por ver el video.